La banda metálica hará un donativo de 750 mil dólares para los cuerpos de bomberos de Nueva Gales del Sur y Victoria, que ayudan a combatir los incendios forestales que afectan esos territorios. Estamos totalmente abrumados por la noticia de los incendios forestales que se extienden por millones de acres en Australia, con un gran impacto en Nueva Gales del Sur y Victoria. La destrucción resultante y los efectos devastadores en todos los residentes, animales, el medio ambiente y la increíble tierra en Australia son realmente desgarradores, señaló la banda a través de su cuenta de Twitter. La banda exhortó a sus seguidores a unirse a la causa, ya que nosotros, junto con nuestra All Within My Hands Foundation, estamos comprometiendo a 750 mil dólares al Servicio de Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur y a la Autoridad de Bomberos del País en Victoria para los esfuerzos de ayuda. Metallica explicó que el Servicio de Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur es la organización voluntaria de lucha contra incendios más grandes del mundo y todos los fondos donados durante este estado de emergencia se destinan a servicios relacionados y víctimas de estos incendios forestales particularmente destructivos en Australia.